Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos de Kenia 2, es nominada a los Latin Grammy 2023 y así fue la reacción de la cantante. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. La mañana del martes 19 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación anunció los nominados de la 23 edición de los Premios Latin Grammy. Será el 16 de septiembre en el Fives del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España, donde por primera vez se realizará la Gala de Premiación, que este año tiene como máximos nominados a los cantantes colombianos Camilo, Karol G y Shakira, con 7 nominaciones cada uno. Sin embargo, en esta ocasión, los Latin Grammy 2023 tienen una grata sorpresa para los seguidores de una de las influencers mexicanas más destacadas, Kenia 2. La ahora cantante sinaloense, que forma parte del sello Sony Music, debuta con su primera nominación en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga, con el visual llamado Universo K23. Como es de esperarse, los millones de seguidores de Kenia 2 están más que emocionados por el respeto que ha conseguido de la industria musical la joven ex-influencer ahora convertida en cantante. Por lo anterior, es que rápidamente se ha vuelto tendencia al nombre artístico la también apodada Kenini. La originaria de Mazatlán, Sinaloa, competirá en la categoría Mejor Video Musical Versión Larga, contra el cantautor colombiano Camilo Echeverry, con Camilo el primer tour de mi vida. Dauer X Damper por Don Demachi, álbum completo. Fams at Wall por Fams at Wall, Una Historia de mi vida y milagros. Y Patria y Vida, The Power of Music. Tras saber que consiguió su primera nominación a los Latin Grammy 2023, Kenia 2 usó sus redes sociales para expresar, Desde el fondo de mi corazón, gracias, gracias inmensas. Mientras que NX escribió, que no me lo creo tío, joder, no mames. Kenia 2, cuyo nombre real es Kenia Guadalupe Flores Osuna, es una cantante mexicana nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 15 de julio de 1999. Kenia inició su andar en la vida pública primero como creadora de contenido para redes sociales por allá del 2015. La sinaloense rápidamente fue conquistando el cariño de sus seguidores quienes hoy en día se contabilizan por millones. La Kenini formó parte de un grupo de creadores, pero un par de años la llevaron a independizarse. Así, Kenia 2 logró impulsar su contenido enfocado en su día a día, tutoriales de belleza, así como curiosidades por la música. A partir de ahí, su carrera creció al punto de que ha formado parte de programas como Disney Plus. Y en 2020 decidió dedicarse de lleno a la música, por lo que dio por concluida su etapa como influencer. Tras cerrar su etapa con Lizzo's Music, Kenia 2 estuvo como independiente unos meses donde generó el EP Canciones para mi ex volumen 1. Para después, firmar con Sony Music junto al sello internacional, la sinaloense ha estrenado dos discos, Cambios de Luna y K23. Desde entonces, Kenia 2 ha colaborado con Gera MX, Thalia, Hash, CNCO, Snow.Product, Ghetto Kids y más. Cabe destacar que Kenia 2 también ha brillado en ceremonias de premiación, como Premios Juventud 2023, los MTV Miao 2023, así como otras galas previas. Ahora tendrá el reto de brillar por primera vez en los Premios Latin Grammy W23, que serán el 16 de noviembre, y teniendo como sede inédita a España. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima, bye bye.